¡Cufru! 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 Buenas. ¿Pero qué es esa mierda que te estás comiendo? Una magdalena. ¿Una magdalena? ¿Una magdalena? ¿Viste el cuerpo J que tenías en Santo Domingo? Esa barriguita incipiente que estás teniendo ya. Así no vamos a ningún sitio, Chechu. Me da tiempo de salir en casa. ¿En casa? ¿Qué te ha hecho la magdalena? ¿Tu mamá? ¿Te ha hecho la magdalena tu mamá? No, me la ha hecho la Bella de Asa. ¡Deja de comer magdalena! Tienes que cuidarte. Hay que desayunar fruta y cereales integrales. Alfredo, me muero de hambre. Mira, chaval. ¿Te das cuenta? Esto es un cuerpo. Alfredo, por favor. ¿Eso sabes lo que es? Una ruina. Olvídate de la magdalena. ¿Lo pillas? Mañana empieza. Alfredo, dame la magdalena, por favor. Olvídate. Me muero de hambre. Alfredo, mañana empieza. Te lo juro, mañana. ¿Cuántas veces tratas de decir, Chechu? Hay que cuidarse. Tienes que seguir la línea de tu padre. Un piloto ejemplo para la compañía. ¿Me ves, Chechu? Mira. ¿Ves esto? La tabla de lavar. ¿Lo ves, chiquitín? A la tira. ¿No me vas a dar la magdalena? ¿Qué coño la magdalena ni la magdalena? Media magdalena. Tira, Chechu, tira. Magdaleno. Tu si que eras un magdaleno. We get...